¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy su amigo Vic Ferreiro, espero estén muy bien el día de hoy Hoy les traigo la segunda parte de Reaccionando a Boyd Memes o al canal de Boynet, el cual van a encontrar aquí abajo en la descripción del video La vez anterior el video tuvo muy buena recepción, pero recuerden ustedes, se quedó en continuidad Pues ahora vamos a ver la segunda parte, esa segunda parte de lo que sucedió en el Polo Norte o quien descubrió algo en el Polo Norte, más bien eso es Y espero pues les guste, y que les parece si comenzamos con esta segunda parte de Reaccionando a Boyd Memes Ok, voy a ver la segunda parte de este Boynet, de Boyd Memes, del volumen 27 dice Polo Norte no es lo que piensas, parte 2 Es la segunda parte de lo que hemos visto en el video pasado, vamos a ver, yo no he visto el video, vamos a ver que tal estás Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo video de Boyd Memes Amigos en esta ocasión, la meta de likes, será de solo 14 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para poder subir así la siguiente parte Amigos, tal parece que el video pasado les gustó bastante, me agrada saber eso, así que sin más que decir, comencemos Muy bien, a ver, show me, muéstrame Eres un joven activista, durante estos años, tu nación ha sufrido grandes pérdidas de territorio, debido a que una potencia extranjera, les ha arrebatado parte de lo que antes era tu país Al comentar la situación con tus compañeros, han decidido que esto no puede continuar así Por lo cual, han decidido hacer algo al respecto, ya que en estos días, una comitiva con altos jefes del gobierno extranjero, pasará bastante cerca de tu ciudad Después de planear las cosas un poco, han decidido crear un plan, en el cual atacaran a estos políticos de manera rápida y discreta Llega el día, y tu junto a tus compañeros, han decidido partir con la intención de interceptar el vehículo, del cual han recibido informes que altos jefes del estado, se transportarán en ellos Ahí están, vamos es ahora nunca No puede ser, el plan ha fallado Rápido huyamos de aquí, intentas huir atravesando calles y caminos lo más rápido posible Al percatarte que la policía tal pareciera haberte perdido el rastro, has decidido parar cerca de una tienda de comida, y comprar un sándwich para comer Al menos no todo este día fue tan malo, por lo menos, podré disfrutar de este sándwich Aguarda un momento 28 de junio 1914 Sarajevo, incidente, Gabrielo Princip, y el sándwich que cambió la historia Eres un adolescente, en estos días, tus amigos te han comentado Acerca de un nuevo lugar en la ciudad, en el cual se realizan eventos bastante exóticos con fuego, y animales salvajes en vivo Asimismo Uno de tus amigos te comenta, que a pesar de haberse convertido en un lugar bastante popular en estos días, ha logrado conseguir boletos para ti y 4 amigos más Al preguntarte si quisieras ir a este sitio, te has quedado un poco pensativo, puesto que a pesar de escucharse como un buen plan, no estás seguro si te gustaría asistir después de todo Vamos Te va a encantar, e incluso podrías conocer a alguien De acuerdo vamos Llega el día del evento, sales de tu casa, y te diriges de camino a dicho lugar Vaya, si que es un lugar bastante grande, sin embargo, hubiera deseado que no hubiera tantas personas, ya que es un poco incómodo caminar ¿Qué te parece este sitio? Es espectacular Contestas Te lo dije Ahora ven Vamos a la pista de baile Aguarda un momento ¿No sientes el piso algo caliente? Es un incendio Rápido salgamos de este lugar Salud 20 de julio 2002 Lima, Perú Incidente La discoteca Utopia A la madre Es un día más de escuela Como siempre Tus maestros te han dejado mucha tarea Acaban las clases Y sales de la escuela En el camino Te encuentras a tu amigo El cual te comenta Que hoy en la tarde Tendrá una fiesta Y que le gustaría que asistieras Claro Llegan a la casa Y comienzan a llegar los invitados Pasan las horas Y unos invitados han llegado Procedes a bajar Y abres la puerta Aguarda un momento ¿Quiénes son ustedes? 31 de enero 2010 Ciudad Juárez Incidente La masacre de Villas de Salva Eres un niño pequeño En estos días Después de mucho tiempo Por fin podrás asistir A visitar a tu equipo favorito A su estadio principal Puesto que tu padre Ha conseguido entradas Para ir a ver el partido Salen de su casa Y se dirigen al estadio Al llegar a este Comienzan a buscar sus lugares Son estos papá Perfecto Una vez que han tomado posiciones Comienza el partido A la mitad del partido Has comenzado a escuchar Unos pequeños ruidos Los cuales parecen venir De la multitud Sin embargo Has decidido ignorarlos Puesto que puede que solo Se trate de un par De borrachos ¿Quién fue? Hijo quédate aquí Iré a darles una lección Rápidamente volteas Y comienzas a apoyar A tu papá Eso papá Dale Aguarda un momento Papá 5 de marzo 2022 Querétaro México Incidente La masacre del estadio Corregidora Tu gobierno ha decidido Encomendarte una misión Bastante crucial para tu país Con el objetivo De sobrevolar la zona ártica Y realizar mapas cartográficos Acerca de este terreno Inhóspito Encienden los motores Repentinamente Al observar por una de las ventanas Te has percatado Que dos objetos metálicos De cuerpo ovalado Los cuales parecieran Tener forma de platillos En unos instantes Aterrizaremos Almirante Es necesario Que siga Todas nuestras instrucciones Y una vez Que hayamos descendido Por completo Todo le será explicado Almirante ¿Qué debemos hacer? No lo sé Pero quedarse No es una opción Ahí se quedó La vez pasada Al abrir la puerta Y comenzar a bajar Los escalones Del aeroplano Habrías dado así Los primeros pasos En una tierra inhóspita Unas criaturas humanoides De rasgos finos Y aspecto nórdico Comenzaban a aproximarse Hacia ustedes Bienvenido sea usted Almirante Usted y su tripulación En unos momentos Será llevado Con el gran maestro Y él le explicará todo Los individuos Habrían calmadamente Comenzado a escoltar Al almirante Por amplios pasillos Relucientes Hacia lo que parecía Convertirse en un templo De proporciones colosales El cual parecía ser El centro De aquella gran ciudad Sea bienvenido Almirante Exclamó una persona Sentada sobre un gran trono La cual a sus pies Reposaba una gran mesa Alargada De una voz profunda Pero bastante serena Aquel extraño ser Comenzó a recitar Unas palabras Tenga usted Una cálida Bienvenida Almirante Me temo que nos hemos visto En la necesidad De haberlo contactado Porque creemos Que su especie Necesita tener Conciencia De los peligros Que tienen a su acecho Nosotros somos Una raza muy antigua Incluso más antigua Que la presencia Del hombre En la tierra A lo largo De los años Hemos estado Cuidando este planeta Porque como ya Podría haberse dado cuenta Ustedes los humanos No son la única especie Que habita este vasto planeta Nosotros somos una raza Mucho más avanzada Que siempre ha buscado El bienestar De este planeta Y de sus especies Sin embargo Me temo que ustedes Humanidad Han logrado descubrir Un recurso Para el cual su especie Todavía no ha sido preparada ¿A qué se refiere? Preguntas Lentamente Pero bastante seguro El gran hombre Responde Lo que ustedes llaman Poder atómico No es más que darle Un arma a un infante Puesto que su civilización Aún no ha comprendido El poder y la destrucción Que unos instrumentos Como esos Podrían causar En el mundo exterior Es por ello Que ustedes Se han convertido En el mayor peligro Para todo el planeta A lo largo De muchos años Hemos estado Intentando contactar Con sus líderes A lo que ustedes Llaman gobierno Sin embargo Los intentos De hacer contacto Con ustedes Me temo Han sido infructuosos Las guerras Hambre Devastación Y destrucción No han hecho más Que aumentar En los últimos años Junto con la creación De grandes cataclismos Provocados En el hemisferio oriental Los cuales su especie Provocó Es por ello necesario Que comunique este mensaje A los líderes De su civilización Para que una situación Así nunca vuelva A repetirse Bird Atónito Por lo que escuchaba Con una voz Bastante temblorosa Preguntaba ¿Por qué yo? Me temo Que su civilización A pesar de ser Una civilización Lo suficientemente Inteligente Continúan siendo Una raza Bastante escéptica Es por ello Es por ello que lo hemos Contactado a usted Una persona La cual cuenta Con un amplio Historial marcial El cual goza De un gran renombre En su mundo Un pequeño movimiento De la muñeca De aquel individuo Denotaba que La presencia Del almirante Habría pronto De finalizar Y tendría Que abandonar Aquel lugar No se preocupe Almirante Lo escoltaremos De nuevo A la superficie Y usted Podrá retomar El vuelo Hacia su civilización Y así Llevar el mensaje A sus líderes Dos grandes seres Se aproximaron A sus costados Y escoltaron El regreso Del almirante Al aeroplano Conforme Abandonabas Aquella extraña Estructura Habrías comenzado A avistar Tu aeroplano En el cual Tu compañero Aguardaba Celosamente Custodiado Por dos De aquellos Individuos Una vez Que ambos Se encontraban Dentro del aeroplano Las dos Extrañas Naves Que los Habrían Traído A este Sitio Comenzaron A emitir De nuevo Aquella Aura Metálica Permitiendo Así Elevarlos Por los Aires Después De sobrevolar Durante Algunos Momentos Aquel Extraño Territorio El clima Comenzaba A tornarse En un Clima Hostil Y la Temperatura Comenzaba A descender Bruscamente Almirante Parece Que estamos Regresando Por donde Venimos Pero cada Vez La flora Y la Fauna Han Comenzado A desaparecer Aquellas Extrañas Figuras Metálicas Que los Habrían Escoltado Hacia Aquel Extraño Paraje Emitieron Un Último Mensaje A través De la Radio El Control Es Todo Suyo Almirante Esperamos Que tenga Un Viaje Próspero Una Gran Turbulencia Comenzó A invadir Todo El Avión Almirante Hemos Recuperado Toda La Potencia Y Los Controles Han Vuelto A Responder ¿Cuáles Son Sus Ordenes Almirante? Fije Curso Al Punto De Origen Vamos A Regresar Una Una vez Alcanzado El Campamento Habrías Solicitado Una Junta De Emergencia Con El Representante Del Gobierno Con La Intención De Relatar Lo Que Habría Acontecido Al Día Siguiente Una Junta Con El Representante De Gobierno Tendría Parte Sin Embargo Un Poco Desconfiado De Lo Que Podría Pasar En Las Próximas Horas Habrías Decidido Relatar Todo Lo Vivido En Aquel Extraño Sitio Dentro De Tu Diario Personal El Cual Sería Enviado A Tu Familia Esa Misma Noche Al Día Siguiente Al Comenzar A Relatar Todo Lo Acontecido Al Representante Del Gobierno Este Te Comenta Almirante La Historia Que Relata Es Bastante Intrigante He De Admitir Aunque Temo Comentarle Que Usted Pudo Haber Experimentado Algún Fenómeno Dissociativo El Cual Le Obligo A Crear Aquella Magnífica Pero Ficticia Historia Sin Embargo Me Temo Que Un Hombre Como Usted No Arriesgaría Su Posición Y Su Prestigio Al Intentar Difundir Una Historia Como Esta Sabiendo De Las Repercusiones Que Está Tendría En Su Carrera No Es Así Almirante Si Señor Quizá Todo Aquello Que Viví Pudo Haberme Sido Provocado Debido A La Brutal Naturaleza Del Clima Ártico Señor Puede Retirarse Almirante Comandante Hemos Recibido Confirmación Visual Y Física Del Objetivo ¿Cuáles Son Las Órdenes A Seguir? Prepara La Expedición Capitán Tenemos Mucho Que Hacer Allá Abajo 1956 Polo Norte Incidente El Diario Secreto Del Almirante Richard Veer Y La Misión Agarta De Los Estados Unidos De Acuerdo Amigos Este Ha Sido El Video De Hoy Espero Que En Verdad Les Haya Gustado Recuerden Amigos Que En Esta Ocasión La Meta De Likes Será De Solo 14 Mil Likes Espero Que Podamos Cumplir La Meta De Likes Para Poder Subir Así La Siguiente Parte Así Que Sin Más Que Decir Nos Vemos En Un Siguiente Video Chao Espero Buscar Buscar El 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 Caso En Un Futuro Y Poder Traerse A Los Ustedes La Verdad Me Gusto Bastante Este Video Muy Bueno Muy Bueno La Verdad Recomendado Bueno Amigos Esta Fue La Segunda Parte De Reaccionando A Boy Memes O A Boy Net Espero Les Haya Gustado Que Les Pareció Dejenme Aquí Abajo En La Caja De Comentarios Que Les Pareció Este Video Y Si Ya Lo Vieron Sobre Todo Y Que Opinan Sobre El Canal De Que Se Dedica Contando Sucesos Crímenes O Cosas De Terror Por Medio De De Los Haya Gustado La Miniatura De Este Canal Fue Hecha Por Damián Ibarra Aquí Va a Aparecer Su Instagram Para Que Vayan Y Lo Sigan Y Sobre Todo La Introducción Y El Outro De Este Video Es Hecho Fue Realizado A Cargo De Energetic Dimension Un Nuevo Canal De Un Compañero Español Que Ustedes Pueden Visitar Aquí Abajo En La Descripción Y El Ahí Me Pueden Visitar Amigos Pues Yo Soy Vic Ferreiro Muchas Gracias Por Quedarse Al Final De Este Video Espero Les Haya Gustado Les Mando Un Fuerte Abrazo A Todos Y Que La Pases Muy Bien Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós